hola gente hace unos días vimos el contenido de la fan days camp está la box de esta de tan polémica de funko que se celebró durante la san diego comic con y vamos a ver el resto de cosillas de funko que me he pillado y si merece la pena no merece la pena con tantas vaso digo con tantas cosas que salen si merece la pena pillarse ya cosas de convención bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a torino bueno pues como veis no he pillado gran cosilla en esta última convención la verdad que tampoco me suelo pillar gran cosa pero lo peculiar es que realmente casi nada de lo que han sacado de lo que ha sacado funko en esta última convención en esta última san diego se ha agotado era todo más bien cosas simpáticas y tal pero funko saca tal cantidad de producto que al final es imposible que se agotan más este mes han sacado esta caja han sacado la de la otra de ranón de founder ran no se acuerdan ya no sé ni cómo se llamaba han sacado un montón de productos acá los nfts sacan cada dos por tres está sacando poops y yo creo que bueno se pasan ya con tanta con tantas en el mercado de hecho se han dado cuenta han echado a marioti que era un pesado de sacando productos y tal han dicho además que van a empezar a reducir las líneas de producto porque es cierto que es demasiado es demasiado o sea no se puede abarcar tanto funko ha intentado crecer exponencialmente pero realmente el mercado no está para que para comprar todos los meses o la gente no está para comprar todos los meses y gastar 200 o 300 euros en el funko pop en juguetillos se están empezando a dar cuenta de que el cocinismo masificado no va a ningún sitio no puedes sacar cinco mil cosas cinco mil productos porque la gente al final no los va a comprar y la mayoría van a acabar pues donde acaban todos los años miles y millones de productos de funko en el vertedero bueno yo me pillo unas cosillas de la san diego pese a todo sea todavía tres o cuatro cosas ya digo yo me las he pillado pero es que no merece ya la pena no merece la pena hacer ninguna cola de estas virtuales porque esto nos agota son cosas que funko saca 50 mil millones de cada producto que no se va a votar o sea que no es que es demasiado demasiado no se han agotado en eeuu y tampoco se han agotado en europa a lo mejor se ha agotado un producto puntual a lo mismo no sé cuál se han agotado pero esto es que tengo de aquí yo creo que siguen todavía en siguen todavía en el mercado tiene tal cantidad de productos funko que es que es imposible que se agote es que es imposible no son gran cosa pero vamos a ver lo que me he pillado en primer lugar me pillé a trigón obviamente a un bicho la de los pocos bichos por decir el único bicho que había en la san diego y yo me le pille me parece simpático ahí está y luego lo veremos todos momento este trigo el siguiente que me pille fue este freddy funko vestido de tucán que me pareció súper simpático a las gotas de punto ahí disfrazado de tu cancillo simpático bastante mejor que las basuras que venían en la caja de la caja de hecho luego no enseño porque ya me deshecho de todos los freddy y los he cambiado por las mascotas y dije que yo quería las mascotas pues ya he conseguido las mascotas me lleva de todos los freddy repugnantes que venían en la caja y luego luego echamos un ojillo a las mascotillas y bueno también he pillado ya veis que no gran cosa de esos dos pocos y me pillado a ver tres horas no me pillé obviamente una sola en el dicho este de recta y la de recta está me he pillado la soda de daniel aruso que está de hecho me he pillado la soda y he vendido el pop y me he pillado la soda de johnny laurens tiki 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 estos son de cobra kai los dos y por último me he pillado los beaty pop que sacaron para la san diego comic con estos me parecen me molan un montón de funko mil que son una pasada esos freddy's ahí pequeñitos a ver yo no sé si se ven bien es que me parecen súper simpáticos estos beaty pop yo digo lo peor es que la caja no se puede abrir sin romper que eso no le gusta a nadie pero bueno ya buscaremos algún método y bueno ya digo veis poquita cosa poquita cosa lo que lo que me pillado vamos a ir viendo los por sextos mi tarjeta abridora de pox bueno pues ya veis estos son las cosillas que me pilla de la san diego como veis no es gran cosa pero bueno la verdad que de lo que había la verdad que tampoco me interesaba mucho más estas son las cosas que me parecen un poco más simpáticas tenemos aquí el tribón no voy a hacer la broma de que se llama tribón porque como hay muchos tipos y aquí le vemos está guapísimo muy bonito que a mí era del bichéjulo este me parecía simpático fijaos muy bonito este trillón este trillón de la gas de la clásica muy bonito muy chulo eh muy bonito me gusta la verdad que los cobreres son bastante sencillotes no tiene ningún sombreado no tiene nada que Funko está empezando a hacer muñecos sin ningún tipo de sombreado algunos sí que a veces lo tienen pero estos ya no no se han curado mucho el tema y el otro que me pillado ven aquí quieto y el otro que me pillado es este Freddy Funko fijaos que bonito está yo sé que hay mucha gente que es de tractora de la mascota de Funko que no les gusta absolutamente nada la verdad es que este está muy simpático muy bonito 20 aniversario muy chulo eh está muy bonito muchísimo más bonito muchísimo mejor modelado más integrado de lo que es el personaje me han cogido un cuerpo de un muñeco que haya por ahí y se lo han puesto a Freddy muy bonito eh me parece que muchísimo más bonito que cualquiera de los de la caja de los van days que eran realmente horribilantes son muy feos son realmente horrendos los que vienen en la caja luego he sacado también los biti voy a poner así para que se vean tampoco le falta sacar mucho más fijaos es que con el tamañito que tienen es que me parecen una flipa a ver es que se ve se ve se vean perfectamente son de plástico, son de VVC y son unos mini pop que tienen un tamaño microscópico me parecen la verdad es que me parecen super simpáticos es que me parece fijaos el tamaño que tiene esto y la verdad es que tiene detalle el tamaño de media uña caiga fijaos esto no va a enfocar porque es imposible que esto enfoque esta cámara no enfoca esta distancia pero ya veis que el tamaño que tienen estos muñequitos y la verdad es que están muy bien hechos a ver son bastante recomendables lo que pasa es que este producto me da mi que este va a morir seguramente sea uno de los productos que elimine Funko tiene demasiado producto tiene demasiado demasiadas líneas diferentes ya veis aquí Funko Pop tiene las sodas y tiene los beauty es que tiene esos además que les da ese botoncito y sale un mensaje los dos murieron las rock candy murieron es que tiene demasiado es que tiene demasiado yo creo que realmente los pins van a morir los juegos de mesa seguramente o los separan a otro lado también van a morir son candidatos a desaparecer porque la verdad es que no tiene sentido la nueva línea esta que han sacado de rewind me parece a mi que ha salido para morir también pero bueno lo que hay voy a enseñaros también las soditas estas ahora lo veo directamente reptar el normal el regulero mira aquí estamos wow que bonito muy chulo muy bonito me gusta mucho muy bonito este reptar esta soda está bien hecha está bien hecha la soda de reptar me gusta eh si oye me ha gustado eh me ha gustado parece muy chula eh esta soda de reptar esto es de de nickelodeon creo yo eh no se 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 de los rubras pero yo creo que es de nickelodeon ahí está muy bonita eh me ha gustado esta soda de de reptar podría poner esto en el chiringuito este que uso espera voy a poner esto en el chiringuito vale pues las voy a dejar aquí que la verdad es que mola más resaltan mucho más los muñecos en este fondito rojo la verdad es que reptar me gusta eh me has aprendido pensaba que iba a ser un poco más cutre y estaba bastante bien hecho muy bien hecho vamos a abrir ahora la de johnny lawrence de hecho voy a abrir también la de este es johnny lawrence voy a abrir también la de Daniel Caruso Daniel Aruso este es Daniel Aruso y vamos a intentar descifrar Daniel Aruso el normal viene así con la mano así wii 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 ese es el regular es que no se que diferencia va a haber con el otro la verdad y vamos johnny lorenzo aquí está pues este parece que es el regular muy bonito también me gusta me gusta este johnny lawrence tiki 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 ahí pone cover key muy bonito eh muy chulo me gusta esta soda de johnny lawrence la voy a dejar aquí está bien eh está chula de hecho ya os digo yo tenía el pop de Daniel Aruso no tenía el pop de johnny lawrence y he dicho pues mira paso de pops me acabo pillando las sodas y ya tengo estas figuritas que me apetecía tenerlas y me libro del pop me da igual como no lo puedo conseguir y estaba un poco caro pues a tomar por saco el 5 pop de johnny lawrence y aquí tenemos el pop de Daniel Aruso que sale como pose de pegar este salió en pose de pegar a ver es que este tiene pose de otra pose entonces ufff ya digo Miyagi do karate pone ahí muy bonito también ya que está chulo no es él pero están graciosos estos dos de el Miyagi do karate y este dale el uso del regulero aquí también dale el uso pues regulero si son los dos reguleros pues si también el regulero ahí está regulero los dos oh y ya digo está bastante gracioso pensaba que tenga la misma pose a ver por qué deberían tener la misma pose aquí están los dos aquí están los dos te meto lecho y te meto y ahí está muy bonitos eh te digo el que más me ha gustado yo creo que es el reptar que me parece muy bonito además tiene un pesito considerable fijaos mola eh muy bonito boom y nada más por parte bueno si espera voy a enseñar los estos que yo os digo los predis eran tan horrendos tan horrendos que decidí ligarme de ellos se fueron a vinter directamente la verdad que en tres días ya estaban todos vendidos porque yo suelo poner los precios más baratos de vinter no es porque lo digan sino porque es que la realidad es que pongo el precio más barato por tanto si alguna vez veis algo aquí que está en vinter y luego veis que yo lo tengo y lo pongo en vinter lo voy a tener más barato que nadie ahí estoy haciendo propaganda de mi cuenta de vinter pero es lo que hay bueno pues ya veis lo que me he quedado mirad me he quedado la soda esa de donante de Rafael a ver si se ve ahí esa soda de Rafael y ahí están las tres mascotas ahí subidas en el autobús el otro día se enseña los 7 vamos a enseñar las otras dos a ver vamos a ver si voy a sacar esto de aquí a ver la mascota de los Wolves o de los Wolves ahí está una la otra la otra eran los Eagles piqui 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 y bueno la que ya se ha enseñado el otro día pues era la de los la de los osetes que es la que yo me había pillado aquí están la mascota de los osetes bueno pues vamos a ver como son bueno pues aquí están las mascotitas fuera de la caja y es un poco lo que decía el otro día los Funkos Freddy eran realmente horriquilantes a mí me tocó la mascotita esta del oso que es la que yo pedí que me era lo mejor que había en la caja era esta mascota de oso que era super chula veis aquí muy bonita esta es lo mejor que me tocó en la caja que era taquillo osito y la verdad que las otras dos pues lo que decía es que fijaos es que están super chulas muy bonito muy bonita la mascota esta de los Wolves chiqui no se como se llama esto se llamaban protomoa protomoa Wolves bueno pues los protomoa Wolves tenían esta mascota yo no se que tratan las cajas bueno si lo se morra ya varia morra ya varia algunos se revalorizan mas que otros pero en el fondo la cabeza de Freddy en un cuerpo regulero que la verdad que son muy poquito muy poquito agraciadas la verdad que esta guapisima el Wolves muy bonita la mascota fijaos que chulo muy bonito y luego el guila y luego la guila que igual guapisima fijaos que bonito la otra que está pollo este muy bonita la que más me gusta es el logo está súper chulo tiene un perfil súper bonito me gusta muy bonito la que es la súper señoría muy bonita lo mejor que me parecía que lo mejor que había en estas cajas eran las mascotas obviamente falta una mascota que es el leñador, que me parece horrenda y no me la voy a pillar obviamente, por eso solo me pillan las que son criaturas como siempre y nada más por mi parte, esto es lo que había hoy, estas son las compras que hice de la San Diego Comic Con ya veis que es bastante limitado, 3 horas y 2 pops y nada más por mi parte si os gusta el contenido, si os suscribíos al canal si no os gusta suscribiros también y nos vemos en un próximo video, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra, hasta luego, chao, adiós adiós chao, chao 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 chao